El niño no miente. Hay elementos que hemos hallado en el colegio que nos dan la certeza de la veracidad de los dichos por el niño. Fue un allanamiento fructífero. No les puedo referir qué cosa lo que encontramos, pero seguimos en lo mismo. Pero tenemos la certeza, más también con el apoyo de la psicóloga que acompaña al menor, de que esos elementos constituyen pruebas suficientes en esta causa. ¿Ya se pudo acceder a las imágenes del Instituto Cerrado? Ya tenemos imágenes. Eso no podemos ponerlo porque están de por medio niños y adolescentes, pero por lo menos estamos por buen camino. He conversado con los padres acá presentes porque necesitamos un nexo para comunicarnos con ellos, Ministerio Público Padres, porque hay cosas que necesitamos nosotros que solamente los padres pueden aportar. Y cualquier novedad, cualquier circunstancia de un niño, otro niño que pudo haber sido víctima de algún tipo de bullying, algún tipo de abuso, que por favor se acerque a nosotros con toda confianza que vamos a realizar nuestra labor como corresponde. Sabemos cómo ocurrieron estos hechos y que muchas cosas fueron ocultadas. No podemos descartar de que pudieron haber otras víctimas, de que no, tampoco se puso a conocimiento de los padres, inclusive también de la misma directora. Pero por eso yo solicito el apoyo de los padres para que nos comuniquen cualquier situación irregular que hayan detectado con sus niños. ¿Quieres decirlo?